¿Qué es la juventud? Y el más joven gerente en la historia de la terminal de transportes Encontramos debilidades, encontramos fortalezas Dentro de esas fortalezas el tema de la infraestructura Una infraestructura renovada a las alturas de las grandes terminales del país Contamos con una sala de abordaje muy buena Con una fachada realmente remodelada Para 2018 seguirán viniendo las obras Tenemos un semestre de total austeridad Para que en el segundo semestre de 2018 continúen las obras de mejoramiento Y de adecuación de la infraestructura de la terminal Encontramos debilidades en el tema de inseguridad En el tema de los revoleadores En el tema de la informalidad Hemos adelantado importantes gestiones en apoyo de la Policía Nacional Específicamente nuestro Coronel Freddy Delgado El Comandante del Distrito de Aydupar Se ha puesto la mano en el corazón, se ha puesto la camiseta Y nos ha ayudado en la instalación de un CAI permanente En la terminal de transportes Actualmente contamos con 10 oficiales 5 profesionales y 5 auxiliares Que nos están controlando el tema de revoleadores El tema de informalidad El tema de los venezolanos, de los migrantes Y el tema de los indigentes Que era un punto delicado que teníamos en la terminal Queremos darle el parte de seguridad Aumentamos el pie de fuerza con la empresa de vigilancia privada Con CARIMAR Pidiendo guardas adicionales Ya los tenemos Y queremos darle todas las garantías A las empresas transportadoras y a los usuarios De que cuentan con una terminal segura